...filtronada. Yo tenía un contacto en el aeropuerto que me decía quién viajaba y quién no. Sí, lo mismo que cuando entré en un hospital. Claro. Cuando entré en un hospital ya enseguida se entera todo el mundo. Entonces nosotros íbamos a hacer notas al aeropuerto y Reglado pensaba que me lo había contado Luli. Porque yo iba junto a San Mariano. Me parece que había peleas por eso. Reglado no le tenía confianza a Luli. Claro, no creía en Luli. ¿Vemos la segunda parte? Sí. A ver, a ver. Muy rica la nota, ¿eh? En lo personal, ¿cómo estás vos? Con el amor. Muy bien, muy bien. Viste que trato de mantener mi vida privada justamente por todo esto. Tengo un ex bastante que me complica un poco la situación. Así que prefiero... ¿La verdad es sola? ¿Eh? ¿Estás sola? No, no, yo no dije nada. Yo estoy muy bien, muy contenta. Muy contenta, nada más. No dije ni que estaba de novia ni que estoy sola de nada. Prefiero que nadie sepa nada de mi vida. ¿Y a Martín lo perdonarías o no? La verdad que cuando se metió con mi hija creo que fue el límite. Porque nunca, nunca pensé, nunca, ¿eh? Mirá cuando todo el mundo me preguntaba, sí, le digo, bueno, conmigo, lo que fuera. Pero siempre decía, todo el mundo le decía, pero con Matilda nunca se va a meter. Y me equivoqué. Una persona de 62 años que se meta y le haga lo que le haga a una menor de 4 años, la verdad que no sé cómo no se le cae la cara de la vergüenza. No sé cómo se va a dormir a la noche. La verdad que no, no puedo entender, no puedo entenderlo. Matilda, ¿cómo está con toda esta situación? ¿Vos la tratás de mantener alejada? No, Matilda es chiquitita, no sabe. Yo no, trato de que no se entere de las cosas, no, no está pendiente de eso. Pero bueno, el día de mañana cuando le tenga que contar sabrá toda la verdad, obviamente. Luli, gracias, eh, y lo mejor para esta noche y para... A ver, a todos, besito. Qué linda sos, un besito. Matilda tiene 4 o 5. Sí, ¿viste lo que dice la nota? Es chiquita, pero como querés, va a tener que saber. Pero ella, capaz que le pregunta. No, lo dijo la otra vez, que lo extraña, que pide verlo. En algún momento, creo que ya, ahora ya no, porque ya se olvidó la nena, pero que en algún momento pedía por ella. Claro, porque tenían un vínculo, por eso digo. Y de hecho, él pedía por ella también. Como esto fue tan mediático, todo el mundo sabe lo que está pasando, lo que pasa Luli. Y va a tener que contarle a la nena cuando sea más grande el tema. Cuando sea más grande, sí. Ahora, ¿vieron lo que dice Luli en el arranque de esta segunda parte? Dice, ¿estás de novia? Bueno, no lo cuenta, sí, claramente está de novia. Porque tiene un ex complicado. Pero lo que dice es, no lo cuento porque tengo un ex complicado. ¿Qué quiere decir? ¿Que le hace cántalo si tiene un novio? Pero es una locura, es delirante. Si yo fuese la mujer de redrado, le hago un escándalo por esto. Por esto que escuché recién. Lulú, 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 Lulú. El acuerdo que Pia Shaw en su momento mostró de que ella no podría blanquear una pareja. ¿Existe realmente? Sí, existe ese acuerdo. ¿Ese acuerdo? ¿Sabes por qué existe? Ah, también hay un acuerdo. Hay un acuerdo, sí, está firmado. ¿No te dicen acuerdo? ¿Es firmado? Sí. Sí, ¿sabes por qué existe? Porque lo hablé con Ana Rosenfeld. Y Ana Rosenfeld me lo confirmó todo en ese momento. Ahora, consulta, ¿ese acuerdo está dentro del de Matilda como un todo? De que yo te banco, vos no blanqueás. A mí me parece que son dos acuerdos totalmente distintos. Porque ellos siempre fueron de firmar como acuerdos y cosas. Me parece que Luciana no quiere incumplir con nada porque también prueba en la justicia de yo hice todo bien y él no. Entonces lo deja expuesto de alguna manera. ¿Ese acuerdo que vos estás mencionando que había demostrado Pia en su momento? Sí, es un delirio. ¿Es un delirio? Está firmado. Está firmado, sí. ¿Esto sigue vigente? No, no sé. Supongo que, a ver. Bueno, si lo dice, sí. Claro, pero de parte de Luli aparentemente sí y el que no está cumpliendo es Redado. Bueno, Pampo, Juan, te felicito, hiciste una nota. Notón, ¿eh? Un notón en dos partes que después quizás en un ratito te voy a pedir, Eugenia, que la quiero ver de nuevo. Sí. Porque la gente, ¿viste? Que se va metiendo a ver el programa. Yo sé que muchos nos siguen desde temprano, pero algunos están entrando ahora, quizás no vieron la nota, pero la nota la tenemos que repetir hoy. Bueno, además, lo que dice en la segunda parte, que me parece que es la más fuerte. ¿Querés que pegamos la segunda parte, Eugenia? Cuando ella dice... Ok, vamos a tomar un poquito de...